¿Qué pasa con el colegio? Las reuniones que hacen es tratar de que sus hijos estudien y tengan un buen futuro. Con respecto al hecho de violencia ocurrido el jueves anterior, donde un chico con un cuchillo lastimó a otro... Mirá, eso no tenía de enterado de lo que había pasado. Pero suele pasar a veces que mayormente se agarran a las piñas afuera, en la esquina, se esperan en otros lados, entre los mismos padres a veces también hay insultos, agresiones. Así que es medio complicado todo eso. Es una escuela primaria, los niños no pasan, superan los 13, 14 años. No, 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 tiene secundaria. Secundaria también. Secundaria también. ¿Se juntan? Y mayormente se juntan, empiezan a tener esas pequeñas banditas que es como que grupos de chicos que por ahí están y a veces son bastante complicados ellos mismos. ¿Cómo se puede frenar todo esto? ¿Qué opina usted? En realidad tendría que haber una patrulla mínimo como para que pueda llegar a tratar de disolver todas esas situaciones en la cual se reúnen los chicos y hacen hasta ellos mismos disturbios y después se ocasionan terminando entre los mismos padres. Que eso no tendría que pasar. Estando una patrulla todos los días es como que van a tener un poco de respeto entre ellos mismos, hacia los profesores, hacia el mismo instituto que lo que está haciendo es tratar de mejorar poco a poco y día a día. O sea, la patrulla sería buena en horas, digamos, en el ingreso y el regreso de los chicos. Claro, en la parte donde ellos se reúnen la mayoría de los chicos que es a la mañana, al mediodía y a la tarde, ahí estaría bueno que abriera una patrulla, cosa de que por lo menos respeten lo que es la ley. Y tengan esa conciencia de no querer agarrarse ninguno y hacer disturbios, porque ocasiona de que hasta los mismos vecinos también están todo el tiempo mirando y tratando de separar. Pero te pones a separar y es como que ligas vos en vez de ellos. ¡Gracias!